Yo creo que va a ser un partido equilibrado, muy equilibrado en todos los sectores del campo, con más intensidad, al menos nosotros necesitamos jugar con más intensidad, tratar de gastar al rival, igualmente nosotros no tenemos ventaja, porque no tenemos jugadores por ahí jugando, demasiados jugadores en altura, pero sí tenemos esa memoria fisiológica, estamos acostumbrados a jugar desde el chico, estamos acostumbrados a jugar y sentir esa sensación, así que nosotros vamos a plantear un partido intenso y yo creo que va a ser de esa manera, muy intenso, y tratar de no cometer errores, porque un equipo que comete errores contra Brasil pierde. Pero generalmente cuando pensamos, enfrentamos a un equipo que por ahí pensamos, o en los papeles pensamos que es inferior, ahí nos trae problemas. Nos pasó con Bolivia en Chile, y nos pasó con Perú en la Copa Centenaria. Entonces es un tema de actitud, de concentración, previo a una competencia, pero en eliminatoria no nos ha sucedido. Todos los partidos eliminatorios han entrado al 100%, concentrados, con la mejor actitud, y los partidos que hemos jugado muy bien, fue porque todos los jugadores estaban en perfectas condiciones futbolísticas y en actividad, pero el partido que no pudimos jugar bien, fue porque muchos jugadores estaban inactivos y no estaban en su mejor momento, pero no tiene nada que ver con la actitud o la concentración para entrar a un partido. Neymar es un jugador importante para Brasil, como lo es Coutinho, como lo es William, como lo es Douglas Costa, que no está convocado. Tiene muchísimos jugadores de Brasil, no podemos pensar en Neymar, todos los jugadores te pueden ganar el partido, cualquier jugador, hasta los laterales te pueden ganar el partido. O sea, son jugadores con mucha calidad y bolística. Entonces, no vamos a encontrar un gran funcionamiento de Brasil, porque el técnico va a tener dos días para trabajar con ellos, pero sí vamos a encontrar jugadores que cualquiera de esos jugadores les puede ganar un partido. Jugando bien o mal en el equipo, igual te pueden ganar. Entonces, tenemos que estar muy concentrados, muy sólidos defensivamente, no cometer errores, no perder la pelota en la salida, y generar fútbol como Ecuador sabe. Ecuador sabe generar fútbol, sabe generar situaciones siempre, peligro. En la Copa América fue un equipo, Ecuador fue mucho más por ahí, a ver cómo diríamos, fue muy sólido defensivamente, muy ordenado, pero no estuvimos finos, no tuvimos un funcionamiento ofensivo como el que podemos tener. El fútbol generalmente se gana o se pierde cuando en los duelos individuales en cada sector del campo. Si nosotros estamos sólidos en el uno contra uno, es difícil que Brasil te genere situaciones. Igual ellos tienen, por naturaleza, son grandes jugadores, son grandes jugadores técnicos. Entonces, seguramente van a querer jugar fútbol asociado, juntarse, tocar, tirar paredes, y buscar pases entre líneas. Entonces, nosotros tenemos que ganar en los duelos individuales, en el uno contra uno, ser sólido de esa manera, y tratar de cortar los circuitos de pases, de pases entre líneas, que generalmente Brasil juega así. Brasil no es un equipo que te juega a juego directo, o pelotazos. Un equipo que te juega a esa descuadra del fondo, trata de tener circuitos de pases, de fútbol asociado. Matías Oyola estuvo a punto de ser convocado, estuvo con muchas posibilidades de ser convocado. En la nómina final, nosotros tuvimos en cuenta a Lugor Escuela. A Lugor Escuela, porque, bueno, sabemos que al lado de Lugor necesitamos un jugador como Grueso, un lado de un jugador como la escuela, que son recuperadores, que tienen dinámica. Oyola es un muy buen jugador, que tiene más característica mixto y ofensiva también. Entonces, ahí estamos usando a Lugor, estamos usando a Raybor, que lo pueden hacer ahí. Lo usamos a Walter Ayovic en la última Copa América. Entonces, en general, no decidimos por la escuela, porque es un jugador también que es un recuperador, tiene un jugador que tiene mucha, aparte de ser joven, tiene mucha dinámica. Ha demostrado hace mucho tiempo en su club, y en la última Copa Libertadores, y ha jugado muy bien, no solamente local, está muy visitante en la Copa Libertadores, fue figura en Argentina, fue figura en México, aparte de ser figura acá local. Entonces, eso privó, elegimos a él por las características que tiene, pero en ningún momento tenemos en cuenta otra cosa.